Música Hola, me aquí rajamiento Hola, yo pasé el título, ¿eh, Laura? Música Esto sí quedó Venga, siguiente Tengo las patas largas, pero sin punto Música Esto es difícil Música Música Estamos en... Se nos está acabando la batería Mira, que la acabaste por todo No, no, que no tenía La ONU no tenía Pues no tiene batería, Carletos Así que hago un... Eh... Playa tour ¿Y dónde estamos o algo? Estamos en Lourido En Muxía Estábamos sacando fotos Ya veréis las sesiones de fotos Un correo para... No es coño Arroba maria.99 Arroba lauxí Y arroba tito.ms Otra más A Edgar no lo ponemos Y arroba... Cristi de Subcia Música Te vas a saltar Te vas a saltar Música 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 Hoy estamos en unas pistillas Así un poquito normales Música 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 Vamos a entrar en un bañadero abandonado No fake 100% real No, esto no es coño Así que vamos a entrar Eh... ¿Me pueden denunciar por allanamiento de morada? No lo sé Ah, si esto está súper accesible Aquí habíamos venido Un año Y estaba como súper difícil de entrar Y ahora... Hostia, se cayó un poquito la puerta No, para, 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 para Uff Uff ¿Qué pasa? Se va a cambiar otro piso Me cago en la puta Se está a esta vía Otro piso Pero es favor ¿Cómo otro piso? Ay Dios Es que sí que paré Ay mi madre Es que es para abajo Me va ¿Qué pasa? Pero no hay nada abajo Pues yo no me empiezo a caer Hostia Ay Dios Esto me está dando un poquito de mal rollo, ¿no? En plan... Es que Laura quiere encontrar unas barbas de ballena Que encontró en su día Pero es que he estado un poquito de miedo Por esto que hay Uy, hay esto Y ahí hay como un pedazo de agujero Vamos a darle un susto a Laura Un susto El suelo está súper mal En plan Es que se puede quedar en cualquier momento No es lo que hay abajo Y esto me da más de mal rollo Y los símbolos esos Es que está cayendo agua Creo que ha sido súper decepcionante En plan, a ver, no quería hacer el vídeo de Visitamos un bañero abandonado Y pasa esto Porque no pasaba nada Pero como entramos Pues se lo quería agradar Y esta imagen me hace bastante gracia ¡Premio! ¿Qué hay? ¡No, no, 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 no! Por favor ¡Hostia! Mi vida entera, en serio Me encanta Ya hemos llevado Bueno, ha llevado Laura Unas 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 barbitas de ballena 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 Gracias por ver el video.